Bueno, volvemos una vez más a la que es nuestra casa y también la vuestra, el Hotel El Mántico, porque aunque me consta que habéis trabajado muchísimo estas Navidades y que habéis estado a tope, yo creo que ha sido muy intenso. Hola Ana, ¿qué tal? Pues efectivamente, así es, ha sido una Navidad muy intensa, con muchísima demanda de público, en general yo creo que todos los sitios han estado así, con mucho movimiento, mucha demanda. Sí, han sido unas Navidades que la gente yo creo que ha tendido mucho a salir fuera de casa. Sí, así ha sido, lo hemos notado, todos los años son fechas que lógicamente la gente tiende a reunirse como normal, pero este año quizás ha sido más fuerte, hablando con el resto de sitios y hemos notado que la gente se anima mucho. Bueno, pues como os decía, aunque han trabajado mucho estas Navidades, vosotros empezáis el año cañero y habéis decidido, vamos, a tirar la casa por la ventana nada más comenzar enero, porque tenemos muchos acontecimientos y muchos eventos que además empiezan a ser muy característicos del Hotel El Mántico, por ejemplo, el tema de las cenas con baile que hacéis varias a lo largo del año y que son un éxito. Sí, sí, la gente, bueno, el concepto del tema de la cena con el baile, a la gente le gusta mucho lo de bailar, nos lo piden, nos lo han ido pidiendo, empezamos un poco hace dos años a hacerlo más un poco alargado en el tiempo y bueno, a medida que ellos han ido viendo que les gusta, que es un producto con muy buena relación calidad-precio, pues bueno, pues se animan, incluso viene gente de fuera que hacen aquí la pernoctación y bueno, pues organizamos normalmente hasta cuando podemos, hasta marzo, abril, prácticamente un fin de semana, si un fin de semana no, luego ya comenzamos con el tema de bodas, comuniones y ya lo tenemos que... Claro, 18 de enero, apuntarlo en el calendario o ir reservando ya porque luego os quedáis sin sitio, además tenéis, pues eso, cena, baile, DJ, tenéis opción también de transporte para que podáis beber tranquilamente y también la opción de quedaros a dormir y a desayunar al día siguiente. Son paquetes que, como os digo, siempre cuando presento el programa los tenéis disponibles en las redes sociales, que eso está muy bien, porque vemos el menú completo. Claro, sí, bueno, siempre tratamos un poco de utilizar este medio de, un poco para llegar a nuestros clientes, que ya nos conocen, que ya ven que vamos compartiendo a través de esto y bueno, siempre tratamos de empaquetar alguna oferta conjunta, como es este caso, bueno, todo lo que son eventos de cenas, solaparlo con el alojamiento, con el desayuno, para que la gente, pues bueno, se despreocupa un poco del coche, de si se toma una copa, de si se acabó tarde, entonces todos van, todos estos eventos nocturnos van acompañados de la opción de dormir y de quedarte a pasar la noche aquí en el hotel. Unos precios espectaculares, estamos hablando de solo 45 euros por persona, todo completo, o sea, que imaginaros, y os quedáis hasta desayunar, que los desayunos aquí son un lujo. Bueno, es que tenemos muchos acontecimientos, porque luego también tenemos en febrero unos cuantos días ahí muy señalados, porque vosotros, bueno, pues sois uno de los restaurantes que os habéis animado a celebrar también el Día de la Saguedad. Sí, pensamos en este público, que además, bueno, cada vez también nos damos cuenta de que hay más asociaciones que están creciendo, incluso de personas más jóvenes, mujeres que deciden salir, divertirse, cerrar este tipo de días. Hombre, claro. Y bueno, pues nosotros encantados de hacerles por lo mismo, organizamos una comida, con baile, con sorteos, con, bueno, pues con todo tipo de actividades, y el año pasado la verdad es que igual nos desbordamos con varias asociaciones que vinieron, este año seguimos en la misma línea, y bueno, pues ahí estamos. Porque también tenemos ahí ese Día de San Valentín, que este año lo tenemos el 15 de febrero, y que, bueno, aquí ya tiramos la casa por la ventana, porque tenemos un menú de absoluto lujo, una bodega también de lujo, y luego lo mismo, cena, baile, habitación con desayuno, detalle de cortesía, por si algo faltaba, y todo, bueno, con un precio espectacular. Tenéis muchísimas parejas, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, muchos grupos de amigos, lo que te he comentado antes, prácticamente la agenda ya está cerrada, porque, bueno, tenemos alguna modificación de alguna mesa que va menos en plaza, si es lo que ponemos a la venta, pero casi de un año a otro, el 90% de personas repiten, vuelven, unos traen a otros, con lo cual prácticamente, pues bueno, abrimos la agenda una semana, y enseguida entran reservas y la cerramos, no nos da tampoco mucho margen para más, o sea, que muy contentos en ese sentido. Prontito, el 22 de febrero, algo que ya incluimos ahí a los más peques de la casa, que es carnavales, que además vosotros animáis a que la gente venga disfrazada. Sí, efectivamente, tratamos de que sea, pues bueno, una cena un poco, con un ánimo un poco más de fiesta, de diversión, y bueno, de hecho hacemos un sorteo con un premio para mejor disfraz, igual vienen adultos, niños, familias, entonces, pues bueno, hacemos el mejor disfraz de adulto, el mejor disfraz de niño, hacemos sorteos y bueno, al final es una noche que... Es muy divertida, sí, 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 claro. Todos estos paquetes, como os decía antes, los tenéis disponibles en las redes sociales, para que veáis, bueno, pues a lo mejor varios, todos, alguno, el que mejor os encaja, vosotros podéis ir eligiendo. Y bueno, estamos en enero empezando, pero es que rápidamente ya, sin darnos cuenta, casi nos metemos en plena temporada de comuniones y bodas, que vosotros ya estáis a tope, no solamente con las de este año, sino con las del próximo. Sí, así es, ahora ya mismo, nada, en el mes de mayo comenzamos con comuniones, que bueno, afortunadamente está ya... Que vosotros comuniones siempre estáis absolutamente llenos. Estamos llenos, sí, y luego ya, pues a continuación empezamos con bodas, que muchas ya están intercaladas en fechas de comuniones, y bueno, ya logramos, estamos ya con la agenda abierta para 2021, tanto para, bueno, sobre todo ahora mismo para bodas, comuniones reabriremos un poquito más adelante, la gente está viniendo mucho, estamos modificando, hemos modificado toda la carta un poco de platos y de sugerencias, que a la gente le está gustando mucho, y bueno, en eso estamos. Ya sabéis, ese espectacular cóctel, en ese jardín que os preparan para vosotros, que lo decoráis además. Sí. Me gusta porque yo creo que entre Luis y Nuria, siempre dejáis volar la imaginación, y siempre estáis incluyendo alguna cosita más, cambiando esto, o sea, todas las bodas las personalizan. Sí. Yo recomiendo, es porque lo sé, y nosotros nuestros eventos siempre los celebramos aquí con vosotros. Muchísimas gracias, os queda mucho trabajo por delante. Sí, sí, sí. Va a ser un enero y un febrero intenso. Sí, yo creo que sí. Y vosotros, lo dicho, ya estáis contactando y reservando, porque luego muchas veces me decís, es que claro, nos enteramos tarde. Pues yo os lo empiezo a decir muy pronto, así que no hay excusa. Gracias Luis. Muchas gracias a vosotros. Gracias.